Y también hoy día vamos a unirnos con y ya les cuenta que siempre nos acompaña en la misa para dar gracias a Dios por el honor de su vida y que esta vida fue conservada hace 20 años en Tavos, ese día luminoso, imagínense 20 años, este intento abandonarlo, ese día feliz y alegría y vamos a unirnos con el amor de su vida y le damos gracias que logró salvarse de la vida ese día. Gracias. 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 Gracias.